Pregunta de desarrollo numérico Haya X en función de los datos dados En este caso tenemos un triángulo rectángulo Tenemos el ángulo teta Tenemos el ángulo recto Tenemos X y M Lo que queremos es hallar X En este caso para hallar X debemos hacer lo siguiente Haríamos La fórmula es lo que quiero Que en este caso quiero X Sobre lo que tengo, que tengo M Para el ángulo teta X es el cateto adyacente Y M es la hipotenusa Cateto adyacente entre hipotenusa es el coseno de teta Por lo tanto esta es la razón trigonométrica M que está abajo dividiendo Pasa al otro lado realizando la operación inversa Que sería la multiplicación Y esta de aquí ya sería nuestra respuesta Es decir, X en función de los datos dados X es igual a M veces el coseno de teta Bien, espero que esta pregunta y su solución se haya entendido Y nos veamos en una próxima oportunidad Chau chau